¿Qué es Cienciano? Ese trío jugó muy bien colectivamente, jugó muy bien asociativamente, que prácticamente se entendieron muy bien en ese partido. Y pues aquí la cosa es que es fundamental el buen funcionamiento esencial, ¿no? Tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, pero más se notó en el primer tiempo, porque fue muy efectivo. De tres ocasiones clave de hoy me dio dos. Sí, sí, también es curioso que este trío entre Garacés, Quinteros y también Pachico se entienden ahora muy bien con Pajuelo y Ibañez, ¿no? Cosa contraria de lo que hacían con Amelie. Con Amelie sí, prácticamente, ese trío era un juego muy desagranado, un buen juego colectivo de rendimiento para abajo. Eso era con Amelie. Lo ahora con Ibañez y Pachuelo prácticamente al cambiar las cosas. Pero era uno mejor. Entonces yo creo que Cienciano va por buen camino con Ibañez y Pachuelo. No estoy vendiendo uno. Estoy viendo la realidad. Estoy viendo que Cienciano, por lo menos, ha mejorado un poco de rendimiento de lo que estaba con Amelie. Entonces eso es lo que estoy viendo en este Cienciano de Ibañez Ibañez y de Pachuelo. Pero se nota que este dúo entre Pachuelo y Ibañez se comprende bien porque se nota el buen trabajo que están haciendo en Cienciano. O han preparado, ¿no? Están o han preparado que no hacía medio, ¿no? Especialmente se nota en los tiros libres, especialmente se nota en los tiros de esquina, se nota ahí. Entonces aquí me parece que Cienciano debería ganarlo. Obviamente va a ser muy difícil, ADT es un buen equipo, lo ha demostrado. Así que me parece que aquí es un buen equipo, lo ha demostrado. Así que me parece que aquí va a ser un partido muy parejo. Cienciano debe ser un juego bien inteligente para ganar ADT. Prácticamente en que hay que recordar que también, hay que recordar que Cusco ya le ganó ADT. Otro equipo cusqueño ya le enfrentó ADT y lo ganó. Vamos a ver qué puede hacer Ibañez para enfrentar a este ADT de Franco Navarra. Luego de ahí viene Clásico Mosqueño con Garcilaso. Ahí sí va a ser un partidazo. Va a ser uno de los mejores partidos del año en esta Liga 1. Vamos a ver qué sucede en ese partido, ¿no? Ahí también se juegan muchos puntos con Garcilaso. También están luchando para jugar una Copa Sudamericano o una Copa Libertadores. Y me parece que aquí va a ser muy pero muy parejo. Y pues el programa de Cusco sí es de reserva aún. A ver, luego de ahí retoca Grau. Ahí sí tendría que ganarlo porque en estos momentos Atlético Grau está luchando por no descender. Y me parece que acá sí es el partido, por lo menos, más accesible que tiene desde ese año de estos últimos tres encuentros. Y nada más por esto. Hasta aquí llegó el video de hoy. Recuerda dejar tu like y si eres nuevo no te olvides de suscribirte porque voy a ganar más videos como este. Chao.